Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moon. Hoy os vuelvo a traer un animalito de lo más extraño. Este pequeño animal procede de la tierra de los tacos, burritos y mariachis. Estos productos son igual de autóctonos que el ajolote, que es un gran anfibio que parece que esté sonriendo todo el día. Bueno, así no, vendría a ser algo más así. Sí, este es el ajolote. Ponedos cómodos y si os ha entrado hambre, esperad un rato que vamos a saber un poquito más de este curioso animal. Y oye, recuerda darme todo tu apoyo suscribiéndote y déjame un comentario con el animal del cual te gustaría que hablase en el siguiente vídeo. El ajolote. Qué nombre tan extraño y poco conocido, ¿eh? Se le conoce muy poco fuera de México y es que procede de ahí, es endémico y difícilmente podrás verlo en estado natural para otro país ya que no suele viajar mucho a otros sitios. Pues bien, este extraño animalito es muy característico porque parece un pez, pero no lo es. Es un anfibio pero de tamaño enorme. Bueno, más que enorme es gigante. Sí, es un anfibio gigante llamado monstruo acuático de los lagos de México central. A ver, te voy a aclarar un poco su fisonomía porque es un pelín raro tal y como estás viendo. ¿Conoces las ranas o los sapos? Bien, pues ellos nacen como ranacuajos o larvas que son las formas primitivas del desarrollo de estas especies y luego cambian tras su desarrollo para convertirse en la rana que conoces. Mira, el ajolote es como una salamandra y lo que nos da la similitud entre el ajolote y la salamandra es que la salamandra nace como ranacuajo o larva y durante su metamorfosis crece y llega a salamandra. El caso del ajolote es que nace como ranacuajo en su fase primitiva y no logra desarrollarse como tal. Su desarrollo final queda, increíblemente, en las etapas intermedias para llegar a ser una salamandra en sí. Vamos, que se queda medio camino en desarrollarse. En sus estados de desarrollo presenta características de la salamandra en su etapa primitiva, pero crece como un ranacuajo gigante. Os voy a explicar un poco la historia de su situación y desarrollo que es bastante especial. En la vida de los mexicanos, el ajolote aparece en libros de historia científica desde los años 1615 y es a partir de allí donde comienzan a salir las publicaciones acerca de él. A los ajolotes se les considera una asociación entre el acontecer del movimiento y de la vida según la leyenda del quinto sol, pero tranquilos que no hay cinco soles, sino por la dualidad en las transformaciones que recurrían para evitar sacrificios. Cuenta la mitología que Bernardino de Sagaún relata que Cholotl no quería morir y huyendo de tal acontecimiento se ocultaba tras las plantaciones de maíz, convirtiéndose en una de estas, planta de maíz de dos cañas o también llamadas ajolote. Finalmente fue encontrado por el verdugo, se escapó y se lanzó al agua convirtiéndose en un pez a Cholotl o ajolote, siendo esta su última metamorfosis. El verdugo lo encuentra y le da muerte y es entonces cuando nace el dios Cholotl, cuyo significado mitológico es que es el dios que le tiene miedo a la muerte, no la acepta y quiere escapar de ella utilizando los poderes de la transformación. Sí, una historia un poco rara, pero la verdad es que es así. Bueno, sigo con la descripción para que lo conozcas un plimax. Su particular apariencia primitiva demuestra la presencia de tres pares de branquias y a la vez presenta pulmones que le permiten obtener bocanadas de oxígeno para su supervivencia en ciertos y determinados momentos que él lo requiera o necesite. Son anfibios gigantes que pueden llegar a tener un tamaño de hasta 25 centímetros de longitud aproximadamente. Presentan una coloración oscura entre verdosa y marrón en estado de vida natural. Los podemos encontrar blancos o albinos cuando son creados en cautiverio, teniendo un aspecto un pelín menos grotesco. Su cuerpo se encuentra completamente envuelto en surcos con una cresta que va desde su cola hasta la nuca. Tiene extremidades bastante cortas, con cuatro dedos o falanges en forma de manos en su parte delantera y cinco en las de atrás. Tiene tres branquias laterales a cada lado de su cara, las cuales son oscuras en las especies de color marrón y de color rojo intenso en los blanquecinos. Hay algo sorprendente del ajolote que me gustaría destacar y es que tiene un gran superpoder. Es capaz de regenerar cualquier parte del cuerpo que pierda. Su capacidad reproductora es observable solo en la etapa adulta y ocurre al año o año y medio de vida. Antes no se pueden reproducir. En el macho, su parte anal se hincha o agranda cuando está en la etapa de reproducción debido a la gran cantidad de espermatoceides que acumula. Los espermatoceides del ajolote se llaman espermatóforos, los cuales son conos blanquecinos que en su punta contienen esperma. El macho los coloca en lugares precisos para que la hembra los recoja y deposite en su espermatoteca. Transcurridas solo 24 horas, las hembras comienzan la puesta de huevos en el lugar que ella quiera o desee. Los diferentes lugares donde los pone son plantas o troncos. Tengo que decir que las hembras son de mayor tamaño ya que son un pelín más gorditas, de cabeza más pequeña pero alargada en comparación a los machos. El ajolote posee una cara aplanada y boca de ángulo horizontal que le permite obtener su presa de una manera rápida y fácil, ya que su dentadura rudimentaria o primitiva no le permite masticar ni triturar. Su alimentación se basa en tragarse trozos completos de especies vivas que obtiene al abrir su boca. Cuando abre su boca, se traga a su presa y un montón de agua, ya que el ajolote no filtra a la hora de tragar. Su particularidad orgánica le permite tragar y expulsar el agua excedente. Al ajolote le fascinan los pequeños peces, insectos, gusanos, babosas, caracoles, lombrices, ranacujos de agua y larvas de mosquito. En cautiverio son alimentados también con alimentos secos. Son alimentados con comida que no flota, no se les puede dar escamas. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si le tiramos a escamas, éstas se hundirán y el ajolote abrirá su boca para tragárselas, pero, como no es capaz de mirar lo que se traga, podría tragarse alguna piedra del fondo sin querer. Vamos, que el ajolote come todo lo que pilla. Si llegan a ingerir piedras, éstas le pueden dar una tremenda indigestión, aunque vamos, a quién no. Pero lo peor de todo es que le pueden producir la muerte. Los apacibles ajolotes son tranquilos y serenos, pero algo torpes en sus movimientos. En la profundidad suelen aplastar las plantas con su manera brusca de andar. A la hora de alimentarlos hay que hacerlo por separado, ya que se pelean entre ellos y hasta se pueden morder y dañar su piel sensible. Es tan tranquilo y apacible que puede comer de tu mano sin ningún problema. También podemos aprovechar a darle de comer cuando sale a la superficie a tomar aire. Uno de los problemas que quiero resaltar es el peligro de extinción que el ajolote está sufriendo. Una lástima, la verdad es que parece que solo quiere hablar de animales en peligro de extinción. A los ajolotes los utilizan como medicina para aumentar las defensas y tratar problemas respiratorios. Es más, hay jarabes de ajolote que, según dicen, son excelentes, pero vamos, que no es muy justo para el pobre ajolote. Así que, nada de comprar jarabes de ajolote. Esperemos que se preserve este precioso animal. Es indispensable que se deje de cazar, que tenga una buena reproducción en cautiverio y que crezca en número. Aporta tu granito de arena protegiendo el medio ambiente y no destruyéndolo. Espero que te haya gustado el vídeo. Un abrazo y muchas gracias. Suscríbete. 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 Es Titulio. Pasí, gracias. щás. Pasí, gracias. Gracias por ver el video.